Los pongo en contexto sobre estas bellas palabras del delincuente José Luis Cruz Lucatero, él es el jefe de plaza del cártel del gobierno en Apatzingán, toda su vida fue priista pero luego ya ven que en el cártel de la secta los purifican, entonces fue purificado y ahora es alcalde de la organización delictiva de la secta en este municipio. Resulta que hay muchas demandas por parte de los miembros de protección civil y de bomberos en el municipio, no tienen insumos para seguir operando, entonces tomaron la presidencia y resulta que llega ahí el jefe de protección civil, un tipo que se llama coordinador de protección civil que se llama Elías Barragán, a quien esta gente señala de no atender los pliegos petitorios de los trabajadores de protección civil para que les hurtan los insumos básicos para que puedan seguir laborando, dice esta gente que tienen mucho tiempo solicitando las mismas cosas y que no les hacen caso, entonces toman la presidencia, llega el individuo este de protección civil Elías Barragán y se aparece por ahí el delincuente José Luis Cruz Lucatero, están hablando las personas de protección civil y entonces José Luis Cruz Lucatero, delincuente de la secta, expriista, dice a ver vamos a darle la palabra al señor este de protección civil y la gente no lo quiere escuchar porque están cansados de sus mentiras, porque están cansados de que por más que ellos les piden insumos muy básicos, uniformes, botas para trabajar, pues no se los dan, bueno no lo quieren dejar hablar le pregunta esta mujer que encabeza este grupo de trabajadores de protección civil, a ver compañeros quieren escuchar a Elías Barragán y la gente dice pues no y entonces este güey el alcalde montado en su pose de feudal o no sé qué se sienta, les dice a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver me van a escuchar entonces a mí porque yo soy su patrón, tómela, patrón, de veras que se creen patrones, se creen jefazos, se creen que son eso feudales, reyes, principitos, qué demonios se creen, son funcionarios públicos y esta gente está pidiendo algo que es necesario para su trabajo, no es patrón de ellos, no es patrón de nadie, él es un funcionario público, hay gente que trabaja dentro de la administración pública y dentro de las instituciones públicas que son empleados, pero no de él, a ver, es que esto es como creer que José Luis Cruz Lucatero, el imbécil de la secta, piensa que la presidencia municipal es como un negocio y él es el dueño, está pero si bien tarima pendecuaro, las instituciones públicas no son de nadie, no son de José Luis Cruz Lucatero, no son de Ramírez Bedoya, no son de López Obrador, no, ellos son empleados también, para que les quede bien clarito, esto pasa y creo que sí tiene mucho que ver hasta el hecho de que la gente les hable de usted, oiga señor presidente, oiga señor alcalde, pero qué respeto de, o sea ni así le hablan a sus madres o a sus padres y resulta que a estos politiquillos de cuarta les hablan hasta de usted, aquí se enojan mucho porque no le decimos al escatológico merolico de las mañaneras, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, el respeto se gana, no se otorga y estos patéticos personajes de la política no merecen un gramo de respeto y esta es una muestra muy clara, de dónde saca este idiota que él es el patrón de los trabajadores de protección civil en el municipio, él no es patrón de nada, es un delincuente más que llegó al hueso por ambicioso y porque es un político vulgar, asqueroso y ladrón, quién sabe cuántos votos habrá comprado en campaña porque no creo que la gente haya ido a votar porque sea buena gente, no, son delincuentes que están ahí porque tienden complicidades con otros delincuentes y logran acceder a los cargos públicos, pero no son patrones de nada, respeto, me van a escuchar a mí porque soy su patrón, patrón pendejo, escúchenlo. Le hago llegar el pliego petitorio de lo que para el día de hoy solicitamos se nos resuelva para podernos retirar de las instalaciones, ¿hay alguien más de mis compañeros que quieran hablar? ¿Quieren oír la palabra del coordinador? No, no la queremos. ¿Quieren escuchar al señor Elías Barragán? No. Bueno, me van a escuchar a mí, que soy su patrón. ...de el pueblo, presidente municipal. Y lo apoyamos, y lo apoyamos en esta reelección. No, si me molesta Hay que respetar Hablamos de respeto, señor Usted sintió en carne propia Entre esos muchachos Iba el mío, iba mi esposo Y yo sentí el dolor Miren, esto lo están politizando No es político No se vengan a los políticos Eso es mentira Es lo único que está pasando Porque esa petición De que el presidente municipal Nombre a otra persona A petición de ustedes Está fuera de lugar El presidente municipal está facultado Por la ley orgánica municipal Para nombrar a la persona De confianza que se tiene que hacer cargo De confianza de la gente De la confianza a ustedes YouTube nos hace clasificar los videos Que subimos para que puedan ser publicados En esa clasificación nos indica Que los videos relacionados Con el crimen organizado No se van a mostrar en sugeridos Y no enviarán notificaciones Cuando sean publicados Por eso para poder verlos Tienes que ingresar al canal Y buscarlos Todos los días subimos videos Con esos contenidos No olvides que ya abrimos Un nuevo canal Personajes México 2 Ve a él dando click En la pantalla final De este video Donde dice Mensaje importante Y suscríbete ¡Suscríbete!